Minuto a minuto, mientras usted dormía, Itzel Valencia, además Osvaldo Aguilar, estaban trabajando. Vea usted lo que pasó durante la madrugada. 10, 10 de la noche y nos encontramos en la 11 sur, esquina con la 49 Poniente. En este punto ocurrió un choque. A decir de los reportes policiales, el auto color plata que ve en su pantalla circulaba por la 49 Poniente y al llegar a este punto, el auto de seguridad privada que circulaba por la 11 sur le impactó. Sin embargo, los dos conductores aseguran que tenían el paso. En este hecho, no hubo lesionados. 10, 25 de la noche y nos encontramos en circuito Juan Pablo II, esquina con la 9 sur. En este punto, las dos camionetas que ve en su pantalla chocaron. A decir de los afectados, la camioneta color negra que ve en su pantalla circulaba por la 9 sur. Y al llegar a este cruce, no se percató de la camioneta color gris. Circulaba por el circuito Juan Pablo II y lo chocó. Al lugar acudieron elementos policíacos quienes realizaron las diligencias correspondientes. 5 de la mañana y nos despedimos desde el Parque de Analco. Y hoy 30 de abril en México celebramos el Día del Niño. Esta fecha se creó no solo para regalar dulces y festejarlos, sino para crear conciencia de los derechos universales que existen en ellos. Y bueno, nosotros nos despedimos deseándoles un excelente inicio de semana, felicitando a los niños que nos ven desde casa y recordándole a los que ya somos adultos que siempre tendremos un niño adentro. Muy buen inicio de semana. ¡Gracias!